La Presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció que este 9 de junio presentará un balance de los primeros seis meses de su gestión. En medio de la ceremonia por el 143 aniversario de la Batalla de Arica, también se refirió al golpe de estado de Pedro Castillo. La ceremonia en conmemoración de la Batalla de Arica y la renovación del juramento de fidelidad de la bandera fue el momento que la Presidenta de la República encontró para anunciarle a la Nación el cumplimiento de los primeros seis meses de gestión, que el viernes tendrá un balance. Será una oportunidad para mostrar ante todas las peruanas y peruanos las medidas, las acciones, las inversiones sociales y los logros de nuestro gobierno. Lo que tenemos por delante es un país que crece y que produce, un país que genera empleos, que cierra las brechas sociales, que fortalece su democracia, un país que construye su futuro con fe y esperanza. Boluarte brindó palabras emotivas en el contexto histórico en el que los héroes de la patria dieron su vida para defender el pabellón nacional. Sin embargo, hizo un llamado a dejar de lado las posiciones políticas, sobre todo las que conllevaron al fallido golpe de estado del hoy preso Pedro Castillo. Esta democracia que hace unos meses recibió una embestida y fue atacada por un golpe de estado, cuyos móviles se van conociendo cada vez más. Ahora se sabe que esa impronta autoritaria no fue un acto individual ni improvisado, como se pretendió justificar, sino fue un zarpazo planificado en el que habrían participado diversos actores. Las peruanas y peruanos esperan que la justicia haga su trabajo. La mandataria también expresó la necesidad de renovar la confianza de la ciudadanía, que cuestiona a sus autoridades por sentirse desatendidos. El 7 de junio ha significado una fecha en la que el patriotismo se representa de muchas maneras, pero es el trabajo de las autoridades el que debería dar muestra de cuánto amor le tienen a la tierra, que los vio nacer. 6 de la mañana con 39 minutos, señores, nos vamos a otra pausa.